Aquí en Pablo Quinn, la comunidad donde nació Doña Ángela, las huertas familiares son muy comunes, lugares donde se siembran distintas frutas y verduras. Respecto a Doña Ángela de mi rancho de tu cocina, ella ha dicho en algunos videos que es de Pablo Quinn, municipio de Aéreo de Rosales, incluso Univision que fue a hacer la entrevista dice que es de Pablo Quinn, incluso ella en algunos videos ha dicho que cuando querramos ir y visitarla somos más que bienvenidos. Entonces si nosotros fuimos, estábamos en Aéreo de Rosales, la familia desde Veracruz, Guanajuato y Michoacán, estábamos en Aéreo de Rosales, Michoacán y salió el tema la señora y cómo se ha hecho famosa, etc. Entonces le dije a mi prima, ¿a cuánto está Pablo Quinn de aquí? Dice, en menos de 10 minutos estamos ahí. Y dije, pues vamos, y todos los primos así que estábamos ahí, dije, no, pues sí, vamos y que no sé qué, tomamos la foto, la subimos a las redes sociales y ya nos tomamos fotos con una influencer. Vamos a ir, ¿a dónde vamos a ir, Gaby Sienta? ¿A dónde vamos a ir, Sammy? Sammy. A conocer a la señora de... Mi rancho a tu cocina. Mi rancho a tu cocina. A Pablo Quinn. A Pablo Quinn, estamos muy cerca del ranchito. Ellas son de aquí, de este rancho cerquita. ¿Sí les ven la cara de rancheritas? Y así sucedió, fuimos y la primerita que nos recibió fue una señora que vende frutas. Buenas tardes, disculpa, ¿conocen a doña Ángela? No, aquí no vive. La señora que sale en... Mi rancho. Mi rancho, mi ranchito a tu cocina. Es que la han venido a buscar, pero ella no vive aquí. Ah, ¿no es de aquí de Pablo Quinn? No. Entonces, ¿de dónde es? La verdad, yo desconozco. Yo no... No doy conocimiento. ¿Usted sabe dónde vive? Es de por aquí, pero no vive aquí. Ah, ¿no? Su madre nos miente. Entonces, ¿dónde vivirá? Esa es la... Por ese que está por ahí, por Tacámbaro, por Villamadero, por ahí. Ah, por allá. Hasta allá. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. En eso, cuando preguntamos por él, por esta señora, iba pasando un señor y se detuvo. Fue un proceso muy curioso. Se detuvo y ella le pregunta al señor. El señor dice que no, que es de Tacámbaro y de Villamadero. En eso, yo tengo amigos que viven por allá, que son maestros. Tengo años, años conociéndolos. Les mando un mensaje rápidamente. Oye, ¿ustedes no conocen a Doña Ángela? Digo, también no estábamos tan lejos de Tacámbaro. Pues nos íbamos, ¿no? Entonces, estábamos ya en la aventura, pues nos íbamos para allá. Tacámbaro estaba como 40 minutos, más o menos. Y, este, rápidamente contestan mis amigos que no, que no la conocen. Y, bueno, sí la conocen por YouTube, pero no la conocen de ahí, que no vive ahí, no saben nada, etcétera. Entonces, dijimos, pues no. Decidimos seguirla buscando y terminamos la carretera. Realmente no es que sea un rancho, tampoco un pueblo. Es como una comunidad. Es un muy pequeño y realmente la avenida, lo que cruza Pablo Quinn es menos de cinco minutos cruzas Pablo Quinn. Terminamos, pasamos todo lo que es la avenida principal, la carretera, la carretera federal. Y, este, terminamos las casas y nomás no vimos ninguna casa que hiciera referencia a la casa que ella muestra en los videos y fotografías. Y, en algunos videos, se ve que ella, pues, vive a pie de carretera. Se ven los carros y los camiones pasando por ahí. Pero, no más nada. Entonces, dice mi prima, pues vamos al centro, preguntamos por ella y nos dirigimos hacia el centro. Los primeritos que nos encontramos son unos chavitos. Ya estamos entrando al centro. Nos habían dicho que, nos habían dicho que vivía en la última casa de Pablo Quinn. Pero, pues, nada. No vimos ni casas. Niños. Niños. Hola, chiquillos. Oigan, ¿ustedes no conocen a Doña Ángela? La del canal de YouTube. La de mi rancho, tu cocina. No. ¿Cómo se llama este pueblito? Pablo Quinn. Pablo Quinn. Es que ella dice en sus videos que es de Pablo Quinn. Y ustedes son chavitos. ¿Ustedes conocen YouTube? ¿Conocen YouTubers? Sí. Entonces, deben de conocer a Doña Ángela. Es YouTuber. Bueno, ¿sabes dónde vive? Y es de aquí. Obviamente que todos los chavos de hoy en día saben de YouTubers, saben de YouTube. Conocen a sus influencers favoritos, etc. Yo les pregunté. Dijeron que se conocían de YouTubers, de YouTube. Y miren, el lugar sí tiene internet. No es el más súper rápido del mundo. Pero sí tienes acceso a Facebook. A estar mandando textos de WhatsApp, etc. O sea, que sí tendrían... No sé qué dijeras tú. Bueno, no tienen internet. ¿Qué van a estar sabiendo? Pero no. Sí tienen internet. Y sí tienen el acceso. Sí pudieran conocer a Doña Ángela. Saber quién es de ella. Y más cuando es de un pueblo chiquito. Que cuando alguien se hace famoso, está en boca de todo el mundo. Entonces, pues no. Los morritos no conocían a Doña Ángela. Entonces, decidimos seguir nuestra búsqueda. Nos encontramos a dos chavas. Estaban afuera de una papelería, sentadas. Les preguntamos por Doña Ángela. Una dijo que no la conocía. Y la otra dijo que sí la conocía. Incluso iba a empezar a hablar de ella. Cuando dije, oye chava, ¿te puedo grabar? Y dijo, no. Y se metió. Cerró la puerta. Bueno, las dos se metieron. Cerraron la puerta. Y no salieron. No lo alcanzamos a grabar ni a documentar. Pues como para qué. Ya no tenía caso. Y de por fuera les grité. Oigan, chamacas. ¿Es en serio? O sea, no nos van a decir no. Yo no sé si fue por pena o qué onda. Pero se metieron. Y ya no salieron. No salieron. Entonces dijimos, bueno. Vamos a proseguir la búsqueda. Mi primo Sergio. Que iba delante de mí. Paró a unos de una camioneta. Que iban pasando. Los paró literal. A ver si le dan algún tipo de informe. Que no. Que no la conocen. Los tres señores. Y ya grandes. Que dijeras tú. Pudieron haber sido amigos de Doña Ángela. O al menos uno de ellos. O haberla visto. Conocido. Todo eso. Los tres dijeron que no la conocían. Que no la habían visto nunca. Y que no sé qué. Y que no sé cuánto. Bueno. Pues más tristes y más desilusionados que nada. Pues decidimos ya hacer la última parada. A una tienda. Entramos a la tienda de abarrotes. Que estaba. Esa tienda estaba casi casi entrando. A la hora de una escuela. Le preguntamos a la chava. Pero no vive aquí. Ah no vive aquí. Ajá. O sea. Aquí nació. Pero no vive aquí. Ah entonces es una estafadora. Es que en sus videos dice que vive aquí no. Sí. O sea es que aquí. Aquí nace su familia. Pero la verdad yo no la conocía. Mi mamá que sí conoce su familia. Ah ok. No vive. ¿Y su familia tampoco vive acá? Una hermana creo. Ah ok. ¿Y saben dónde vive la hermana? No yo no. Y tu mamá. Todo de sin fraude. Después se mete. Le pregunta a sus papás. Y sale la chava. Diciendo que sus papás. No la conocían. Pero que sí habían escuchado hablar de ella. Y que en efecto. Que ella había nacido en Pablo Quinn. Pero que tenía mucho tiempo. Que ya no vivía allí. Entonces pues ya. O sea como que ya cuando unos señores grandes. O alguien serio te dice. Bueno todos eran serios. Pero esta chava. Como que se tomó la molestia. Muy buena onda ya. Y meterse. Y preguntarle a sus papás. Cuando nosotros pudimos haberle robado. Todo lo de la tienda. No. La chava nos tuvo confianza. Se metió. Preguntó a sus papás. Salió. Y al final le compramos muchas cosas. Y pues nada. O sea ya mejor decidimos ahí en ese instante. Dejar de preguntar ya. Pues si. Varios chavos y gente. O sea. No la conocían. Pues dijimos ya. O sea no tiene caso. Seguirla buscando. Y llegamos a llegar tristes y desolucionados. Diciéndoles a nuestros tíos. Pues que no. Que realmente. La señora ha mentido en sus videos. No es de allí. Entonces. Pues ya. Mejor decidimos retirarnos. Irnos. Regresarnos. Tristes. Sacando nuestras propias conclusiones. Ay. Ay. Pues ya vamos de regreso. A decepcionados. Tristes. Porque yo ya me hacía. Conclusión número uno. Hay muchos videos. Conspirativos. Donde dicen que la señora. Es explotada. Y estafada. Y que no quieren dar mucha información. Acerca de. O no quieren decir la verdad. De donde vive. Porque muchos. Muchos medios de comunicación. Pudieran dar con ella. O youtubers. O cualquier gente con cámara. A lo mejor no entiende mucho. De todas estas. Cosas de youtube. Y mucha gente le iba a estar preguntando. Cosas de. Oye usted señora. Usted sabe que puede estar ganando. Más de 60 mil pesos mensuales. En youtube. Y la señora. Si va a estar dando cuenta. De muchas cosas. ¿Verdad? Que a lo mejor. A las personas cercanas. No les convendría. O no les conven. Ajá. No les convendría. De que. Supiera doña ángela. Porque pues entonces. Doña ángela. Iba a pedir su mochada. Pero esa es la que menos. La que menos. 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 Quiero pensar. Porque. Entonces al final de cuentas. La señora se ve muy libre. Y como que ni se ve que tenga necesidad. Y al final de cuentas. Yo quiero pensar que su hija. Su hija. Que es la que le graba los videos. De no darle. Su mochada a su mamá. ¿Verdad? También no es de que los otros no cobren. Tienen que llevar su mochada. Pues están invirtiéndole tiempo. Y quizás dinero. A doña ángela. Pero esa es como que la teoría. Pero hay muchas teorías conspirativas. Bueno. No muchas. Como dos. Tres teorías conspirativas. Donde dicen que la señora es explotada. Y que no sé qué. Y que no sé cuánto. Pero pues. No están dando la información correcta. Ni ella. Ni siquiera los de Univision. Que a lo mejor llegaron a un acuerdo ahí. No están dando la información real correcta. No es de Pablo Quinn la señora. Punto número dos. Puede ser que la estén protegiendo. Ya ven que en un ranchito. Casi todos son familiares. Todos se conocen con todos. A lo mejor al principio. Si era muy accesible la señora. Pero al ver ya la inmensidad. De popularidad. Y fama. Y todo lo que ha adquirido. La estén protegiendo por seguridad. Porque ya cuando tienes un alcance inmenso. O sea. Estás expuesto. A muchas cosas. A que se aprovechen de ti. La seguridad propia. Etcétera. O sea. A lo mejor. Pues así como de que. Si la conozco. Pero luego no la conozco. Como esa chava que elegimos. Si la conozco. Y cuando le pregunté. Le dijimos que si la podemos grabar. Se fue corriendo. O sea. Como que a lo mejor sí. Y está bien. Si la están protegiendo. Está súper bien. Por seguridad. Y todo eso. Está súper bien. Y punto número tres. Esta es teoría mía. No es nada que haya visto en internet. Ni nada de eso. Punto número tres. A lo mejor la señora. Realmente ya no vive ahí. A lo mejor tiene años. A lo mejor ni en México vive. Pero como su contexto del canal. Es Michoacán. Comida michoacana. Que la gastronomía en Michoacán. Es inmensa y variada. Y muy rica. Dijeron. Pues bueno. Ella nació en Michoacán. Pues hay que hacer pensar. Que vive en Michoacán. Que está en su rancho. Ahí en Michoacán. Tienen que manejar ese contexto. Tienen que manejar. Eso. Para ser más interesante. Por marketing. Vaya pues. Para hacer pensar. Y creer que sigue en Michoacán. Pero realmente. La señora. Ustedes ven en el video. Ya no vive. Al menos en Pablo. Queen. Tacámbaro. Y Villa Madero. Y Ario de Rosales. Que es. Así. No vive. No vive. Definitivamente. No la ubican. Algunos ni la conocen. O sea. Nunca la conocieron. Pero por ejemplo. En este caso. De la señora de la tienda. Dijo que sí. Como que sí vivió en algún tiempo. Que como que sí nació ahí. Hagan de cuenta el Buki. Que nació en Ario de Rosales. Estuvo de chavito en Ario de Rosales. Y después jamás. Nunca más volvió a salir de Ario de Rosales. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor ustedes podrían decir. Pues nada más nació allí. Pero ella nunca ha dicho que está viviendo allí. O que está allí. A ver. En el video en el que les puse de Univision. Dicen ellos que están ahí en las flores. Y que es un amanecer en Pablo Queen. Y que no sé qué. Ese día que fuimos a buscarla. Llegamos a la casa. Y dos horas después. Ella posteó en su Facebook. Doña Ángela. Que estaba cortando Mísperos. Mísperos. Pero no se dice Mísperos. Se dice Mísperos. Pero ella posteó Mísperos con M. Que estaba cortando Mísperos con su viejo. Con su viejito. Con su esposo. Con su marido. Y los Mísperos. Mísperos, perdón. Son muy famosos en esa región. O sea, sigue haciendo pensar. Y sigue haciendo creer. Que está ahí en Pablo Queen. La señora miente. Bueno, de que miente, miente. No sabemos si por seguridad. Si por marketing. O por este... O por farsa nada más. No sabemos. No sabemos. Si tú estás viendo este video, Ángela Vásquez. Invítanos. Te llevábamos un quesito rico de Veracruz. Y nos tuvimos que comer ese queso. Invítanos. Y vamos con gusto. Nada más queremos una foto. Y ya. Este... Bueno, y grabar también. ¿Por qué no? O ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios aquí abajo. Si tienen alguna información de ella. Si saben dónde está. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Quiero hacer este video porque me dio mucha tristeza. Íbamos muy ilusionados. A ver a doña Ángela y a Pablo Quinn. Y ni los 50 pesos de gasolina que nos gastamos. Doña Ángela. Vamos por usted.